muy buenas chicos y chicas que tal como este siempre que estéis bastante bien vamos a aumentar el vídeo número 23 de doctores son que ha salido recién avances que lo estado esperando un rato y no ha salido hasta ahora hay un montón de cosas que tengo que comentar un montón de cosas que tengo que comentar pero bueno de noticias y de todo pero en fin el equipo 7 acabó de decir encontrar el subtitulado pero en español obviamente en español no sacan los recuperatorios sino lo he estado buscando tanto tiempo y recién me ha salido el 8.5 que es el caso especial que no lo he visto para comentar el avance para el capítulo 9 lo mismo pasa con rifle y mutiful tiene el 7.5 no lo he visto este si no había buscado literalmente si no había buscado así que tengo que ver tengo que ver dos de ferigón me quedé en el capítulo 4 en el capítulo 4 en el minuto número 4 en el joder minuto 4 y no avanzó más por cierto la noticia también con honsuki habrá que hablarlo el martes miércoles no sé qué día lo grabaré pero habrá que hablarlo seriamente porque eso solo digo eso en fin pues todo eso voy con tengo que hacer tengo que verlo básicamente antes de grabarlo obviamente bueno lo puedo grabar mañana pero que eso bueno que voy retosado en fin empecemos y en el último capítulo de doctores tom pues básicamente van la mina supuestamente crom piensa que está haciendo cosas malas magma para derrotar a senku y que él se quede con el toro pero en fin no vemos que no en verdad magma desde el principio quería ayudar y todos le preparan una sorpresa a senku porque se acuerda un gen de cuando bueno le preguntó la fecha y todo de cuando esto de cuando salió de la piedra y todo en fin básicamente sabemos que senku pero según que el gen ha tenido gran admiración por senku lo cual desde que nació es desde que nació en el en la piedra pues la admiró a senku está bastante bien nos ha contado cosas importantes el cumpleaños de senku no sé qué día era el 2 o el 4 de enero no me acuerdo cuánto era lo lo dijeron ahí pero bueno porque recuerda que eran cerrar la navidad y todo y el año nuevos no bueno navidad y navidad y navidad en fin el capítulo número 23 de onda de la ciencia no está muy conocido obviamente mil cielos que obtuvieron una gran cantidad de tungstenes verdad consiguieron al final las piedras al combinar cromo y más como en la exploración de la cueva tenemos todos los materiales necesarios y desde aquí avanzaremos la hoja de ruta para hacer teléfonos móviles el cromo se encarga de un equipo de calefacción y casi casi que se encarga de la creación de un tubo de vacío a el viejo y todos los miembros de isigami y bueno de la del volumen se unieron finalmente el teléfono móvil hace el clímax no jodas que han hecho el móvil está de puta madre en fin bueno aquí estamos viendo bueno tanto chrome, Senku, bueno Senku está feliz pero chrome, Senku, Rurituri, 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 Rurituri me es que suena raro de verdad la pedra de verdad lo juro suena súper raro a tungsten bueno la siguiente imagen vemos a todos ahí completado como que ya han completado el móvil que lo cual están flipando y es que es esto que tiene que en la mano no sé que tiene que en la mano pero también está en plan de jajaja nani o se escuchan ya ve en fin ya veremos que es parece algo en relación con el teléfono lo más seguro va a ser relación con el teléfono en fin me encanta yo cada vez lo mejoran cada vez me encanta más como hacer el título de los avances hola de ciencia próximo episodio que por cierto han sacado las canciones de lo que viene siendo de la del estado han sacado canciones mira no voy a poner obviamente no creo que salte nada pero aquí está lo que empieza un poquito son las canciones en las que sale cuando nos cuentan las mil historias esos huevos de la cena y salas perdón pues vais a ver así que ale disfrutadlo en Facebook nadie se ve ni las que no es nadie, sí, pero yo en el segundo el mundo número número 2 no estoy sin doble ahhh, imagínate te hagas, tu te hagas, esta crema no te hagas, todo el mundo no te hagas la crema, pero no te hagas la crema Tien n'la crema ahhh, es que era un gran crema ¿Qué es eso? Bueno, es un poco de poder. ¡¿Qué es eso?! ¡No, no! ¡No te lo dices! ¡No te lo dices! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! Se lo romperá, ¿no? ¡Oye, que te lo dices! ¡No te lo dices! ¡No te lo dices! Empezamos con... ¿Cómo se llama? ¿Juguetes o algo así? La temperatura que soporta, ¿no? Unos juguetes, perdón, parecía un juguete, vale. Son grados en tierras, ¿vale? O sea, queda más calor, básicamente, ¿no? ¿Con qué se forma el más calor? Vale, aquí las caras ya lo dicen todo. Senko se ha quedado asustado, creo que está en plan de todo chulaco aquí. Dejen, se ha cagado de mí. ¡Ah, Dios! Vamos a empezar cojalándonos, en fin. Vale, parece veneno. Están machacando las piedras, parece ser. Ahora sobre todo, ceniza. Vale, es lo que quería comentar, que se me había olvidado, que se me había pasado, que por el país de Senko le regalaron un observatorio con un telescopio, lo cual ya está bastante bien, ya hemos avanzado demasiado. Ahora mismo está muy avanzado, lo cual es bastante bien. Ya lo regaló a Senko, obviamente, pero está bastante bien hecho, en verdad. Está flipando, ¿no? Como tiene resistencia de calor, ¿no? No me pillaste, dice. Pero, ah, están hablando de Gen y Chrome, el viejo mamadísimo de nuevo, poder para agua. Están viendo, bueno, ahora es que están machacando para que produzca calor, para que se derrita, ¿no? Ahora es con la cruz y la moneda de oro, ya que es como un robot. ¿Esto es otra de gente? Es un power-up. Eso sí que, te juro que no sé qué es eso, de verdad, eso sí que no tengo ni idea qué es. Oh, es un power-up. Vale, están preparando aquí más. Sulfuro, parece sulfuro eso. Vale, aquí están todos ya, parece que ya ha salido con éxito. ¡Qué malote! ¡Qué malote! Vale, ahora, me voy a salir mejor. Hola. Pues sí, yo creo que ya el siguiente capítulo ya ha fundido el tombstone. Ha hecho los filamentos y todo para que resista. Con lo cual ya, creo que con el siguiente capítulo ya habrá... Básicamente ya tendremos un teléfono móvil, lo cual está bastante bien, la verdad. Me va a gustar. Y ya veremos si ya pueden hacer los... ¿cómo se llama? O sea, ya para invadir la base de su casa. En fin, así que nada más. Yo aquí lo dejo, Ale. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!